Hola amigos de YouTube. Hoy les mostraré la cámara del celular Zoom P360. Esta cámara la podemos girarla como nosotros queramos, y podemos activar la cámara solo dándole vuelta. Este celular cuenta con una cámara de 13 megapíxeles, y tiene una buena resolución y buen enfoque, listo para tomarnos una foto, la cual saldrá muy bien. Esto ha sido todo, suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.